Y en Barranca Bermeja le dieron una calurosa bienvenida a Elimilek Ospino, el patinador que se destacó en el pasado campeonato mundial cumplido en Ibagué. Regresó cargado de medallas. En medio de una verdadera fiesta y alegría fue recibido en el puerto petrolero el nuevo campeón mundial de patinaje. No, la verdad muy alegre por todo esto, no me lo esperaba. Pero bueno, ahorita hay que disfrutar con todos ellos que también hacen parte de todo este proceso hasta donde he llegado y nada, disfrutar. Y es que desde Ibagué llegó cargado de medallas tras una brillante presentación. Elimilek, Carvalho, Elimilek, Elimilek, Carvalho, Elimilek, Elimilek, Salomón Carvalho. Medalla de oro en relevos pista, medalla de bronce en 100 metros carriles y medalla de plata en 500 metros pista. Preseas que consigue tras su primera participación en un campeonato mundial. Concentrado en lo que se viene y para que vengan más preseas doradas para tanto como para Colombia, Santander y Barranca. Elimilek hoy es orgullo de su familia y de Barranca Bermeja. Y luego de dejarla toda en el mundial, el turno ahora sería para comer. Con un sancocho trifásico, tenemos una torta, digamos, una buena torta, masato y buena bebida. Porque no tomamos, gracias a Dios. Elimilek Ospino, el juvenil barranqueño que ya brilla en el patinaje mundial. Bienvenido a todos. Bienvenido a todos. Bienvenido a todos. Gracias.